El vicepresidente primero de reputación responsable del Patronato de Turismo, José María Román, ha presentado este jueves el plan de acción del Patronato Provincial de Turismo previsto ante la Junta General del Patronato. Dicho plan es el documento estratégico que recoge las principales líneas de actuación del Patronato de Turismo, así como el presupuesto destinado para la entidad, que en el presente año es de 3.230.000 euros, lo que supone un crecimiento del 22,8% respecto al presupuesto de 2021. Como ha explicado Román, esta inversión de la Diputación Provincial en la entidad tiene su razón de ser en el peso que presenta el turismo para la economía gaditana. En concreto, este sector aporta el 16,7% de riqueza al Producto Interior Bruto Provincial de manera directa y hasta casi el 32% si incluimos también el efecto indirecto. A su vez, la actividad sostiene en torno a 143.300 empleos, personas ocupadas, directamente relacionadas con el turismo en Cádiz, según los datos de 2019. Todo el plan y sus actuaciones persiguen cinco objetivos primordiales. La excelencia, sostenibilidad, diversificación, segmentación, así como constante actualización o adaptación al momento presente para el sector turístico de la provincia. De esta forma, el plan de acción refleja las principales actuaciones del Patronato de Turismo ordenadas en cinco grupos. Observatorio Turístico y Digitalización, atraer turismo nacional y de proximidad, atraer turismo internacional, publicidad y marketing y, en quinto lugar, gobernanza. Si bien muchas de estas actuaciones son de tipo transversal y, por tanto, abarcan a varios grupos. Este 2022, además, viene marcado por la celebración del 40 aniversario de la puesta en marcha del Patronato Provincial de Turismo. De su actividad a lo largo del tiempo destacan, sobre todo, las contribuciones del Patronato para desestacionalizar el turismo. José María Román ha querido incidir en que el plan de acción es una herramienta viva, puesto que en el nuevo contexto mundial, marcado por la erupción de la COVID-19 a principios de 2020, este año el conflicto de Ucrania origina nuevas dinámicas y nuevas formas de viajar. Dentro del fomento del turismo, ocupan un lugar primordial campañas específicas de comarketing que lo persiguen, presupuestadas con un total de 1,3 millones de euros a tres años vista, 2022, 2023 y 2024. Con ello se persigue captar turistas para Cádiz durante los 365 días del año, finalidad en la que son fundamentales las conexiones aéreas con la provincia, así como difundir que Cádiz es un destino seguro. Como digo, este documento tiene cinco líneas, cinco líneas que tienen que ver con, en primer lugar, con la creación o la puesta en marcha de un observatorio turístico y de digitalización, con un segundo apartado de la importancia que tiene trabajar para atraer el turismo nacional y de proximidad. Un tercer apartado que no nos podemos olvidar, que es un sello también importante de esta provincia, que es el turismo internacional. Las claves de publicidad y marketing como cuarto apartado y un quinto de toda la gobernanza vinculada a la gestión de estos elementos. El plan es un documento abierto, vivo y con renglones por escribir. ¿Por qué? Porque evidentemente también en estos tiempos en los que estamos es complicado decir que el documento es un documento cerrado. Las incertidumbres y los elementos cambiantes que últimamente se está dando en la geopolítica mundial, pues evidentemente te lleva a que haya elementos que estén abiertos. Pero desde luego, antes fue el COVID-19, ahora estamos con Ucrania, ¿no? Pero desde luego lo que es evidente que esto lo que remarca todavía más es la importancia del turismo nacional y del turismo de proximidad, que es lo que nos dio los muy importantes datos del año pasado y que fue lo que nos dio ser el primer destino nacional, el destino nacional que mejor funcionó y todo ese largo etcétera que ustedes conocen, ¿no? La delegada municipal de salud en el ayuntamiento de Chiclanape, Pavela, ha inaugurado la sexta edición de la Semana de la Salud, que en esta ocasión ha comenzado con la conferencia La Salud, una responsabilidad de todos, a cargo del secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, Alberto Virués. Una iniciativa que contará con medio central de actividades que se prolongará a lo largo del presente mes de abril. Este año es un año muy especial, después de unos tiempos complicados, complejos, difíciles, pero no vamos a hablar del pasado, sino del futuro, de todo lo que nos queda por delante y mejorar, por supuesto, la salud de todos y cada uno de nuestros ciudadanos y por eso estamos aquí, junto con todas las asociaciones que han colaborado con la Delegación de Salud para trabajar durante este mes en más de 50 actividades, Alberto, más de 50 actividades. Eso demuestra la fuerza, el músculo que tiene el tejido asociativo, tanto de salud como de mayores, como de vecinos, que se han implicado en hacer un mes grande, una semana grande de la salud, la sexta. Y desde luego tenemos una persona aquí a nuestro lado que siempre ha colaborado con el Ayuntamiento, con la Delegación de Salud, con los ciudadanos y ciudadanas, en definitiva, con esa colaboración con la ciudadanía para mejorar todo lo que estamos hablando y lo que necesitamos, ¿no? La salud de cada uno de nuestros vecinos. Estamos aquí para prevenir, para proteger. Un poco de conciencia, puesto que si algo hemos aprendido durante estos dos años de pandemia es que lo más importante que tenemos todos los ciudadanos es la salud y que es muy frágil. Eso lo hemos aprendido en estos dos años y queremos crear conciencia, en el sentido de que por un lado está la enfermedad y por otro lado está el cultivo de esa salud cuando se tiene. Y en ese sentido vamos a hablar mucho y queremos trasladarle a todos los que vengan, pues la prevención, la promoción de la salud y la protección de esa salud. En ese sentido creemos y queremos crear conciencia, tratar de que cada uno cultive su salud, tratar que cada uno en lo colectivo ayude, de que pueda pedirle a las instituciones que actúen sobre esos determinantes en salud que tenemos en cada barrio y en cada pueblo y a partir de ahí es un trabajo constante y un trabajo diario. Junto a la conferencia inaugural, en la jornada de hoy, la Asociación La Rampa ha organizado a las 5 de la tarde un taller de fisioterapia respiratoria para las secuelas de la COVID-19 en su sede de la Avenida Reyes Católicos. Además, a esto hay que unir desde el pasado 1 de abril y durante todos los viernes hasta el 27 de mayo el taller de salud integral dirigido a Heracis, mientras que hasta el 28 la Casa de la Cultura acoge la exposición Oxígeno, puesta en marcha por la Asociación de Enfermos de Silicosis. En este mismo espacio, y también desde mañana, Antonio Gavarre organiza la muestra El Servidor de los Atunes. Otra de las actividades organizadas en la Ruta Saludable que pone en marcha la Asociación Española contra el Cáncer que arranca hoy y se desarrollará todos los martes hasta el 28 de abril de 9 y media a 10 y media. En la jornada del 11 de abril, la Asociación de Parkinson conmemorará el Día Mundial de esta enfermedad. Durante el mes de abril se van a desarrollar hasta 50 actividades. Esta Semana de la Salud se cerrará el 29 de abril con las rutas napoleónicas a las 10 y media, mientras que la clausura está prevista que se celebre a las 19 horas en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox y que acogerá diversas actuaciones. Allí mismo la delegada nos dijo a todos que en vista de lo que habían dicho los técnicos, pues a priori habría un compromiso de hacer el centro de salud. Y le indicó el ayuntamiento que el primer paso que tenía que hacer es, en un pleno, el consistorio firmara la sección a la Junta de Andalucía de ese solar, para que a su vez ya la Junta de Andalucía empiece a hacer los trámites para hacer, modificar o hacer el nuevo proyecto del Centro de Salud de Cucarela. Total, que al final nos encontramos que estábamos contentos de que por fin había un compromiso por parte de la Junta o por parte de sus representantes de que se iba a realizar el centro de salud. Todos nos dimos la enhorabuena, incluso nos comentaron la presidenta del PP, nos comentó allí delante de ella, en la sección ITA, que ya que había habido ese compromiso, pues ya que quitáramos el cartel que había en el solar. Y le dijimos que el cartel se quitaría en cuanto hubiese el primer documento en el que nos dijera que ahí se va a realizar el centro de salud. Y ya en lugar de quitar el cartel se pondría otra frase en la que diría la Junta de Andalucía va a realizar aquí el centro de salud de la cucarela. Y nosotros estaríamos encantados de poner esa frase. Y así quedamos. Nos despedimos, todos contentos por el logro conseguido, después de tantos años de lucha por este centro de salud, porque es que lo necesitamos, como le dije yo a ella. Señora delegada, nosotros no queremos hacer de esto un tema político, lo que queremos es hacer de esto un tema de necesidad que tenemos, de salud, en el cual aquí estamos todos presentes. Y tenemos que usar todos, tanto profesionales, sanitarios, colectivos, políticos, para conseguir este centro que tanto necesitamos. Nos despedimos, como decía antes, con gran alegría, de que se podía hacer realidad este centro. Y la sorpresa fue por la tarde. Viendo yo las notas de prensa, el PSOE decía que por fin podríamos tener, decía concretamente, ciclana más cerca de conseguir su cuarto centro de salud. Parece que habrá un nuevo centro de salud, la cucarela. Así expresó el alcalde José María Germán sus sensaciones tras la visita de la delegada provincial de la Consejería de Salud y Familias Isabel Paredes a la parcela municipal donde se levantará esa instalación. A priori, los técnicos del servicio de salud estaban de acuerdo con hacerlo allí, pero resulta que luego leí la nota de prensa de la Junta en la cual nos dice, el enunciado es muy claro, la Junta no da nada por cerrado. En un comunicado, la Junta nos sacó conclusiones claras de la visita e informó de que con los datos recabados se analizará su accesibilidad y se comprobará si por la expansión y distribución de la población es el más adecuado para ese fin. Es decir, que por la mañana nos dice que están de acuerdo y llegamos a ese compromiso y por la tarde en la nota de prensa de la Junta nos informa que no hay compromiso cerrado. La Dirección General de Tráfico está desarrollando hasta el próximo domingo una campaña especial en la que los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil están aumentando la vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil en vías urbanas e interurbanas. El objetivo que se pretende es que todos los ocupantes de los vehículos, adultos o menores, que viajen atrás o en asientos delanteros hagan uso del cinturón de seguridad o del adecuado sistema de retención infantil con independencia de la carretera por la que viajen. A esto se suma la preocupación por la importante cantidad de vehículos que están circulando sin seguro obligatorio. Un asunto sobre el que se ha pronunciado en una entrevista en Cadena Serlajanda la jefa de tráfico Ana Cobos. Vamos a intentar achacarlo a un tema de economía o de falta de presupuesto en la familia, lo desconozco, pero realmente es muy preocupante que haya tantísimos vehículos sin seguro y además creo que los conductores, los titulares de vehículos, porque en realidad el seguro es una competencia del titular del vehículo, no son muchas veces conscientes del problema que les puede surgir por carecer de este seguro. se puede convertir en una ruina completa para una familia, porque si sucede cualquier accidente en el que ya haya una víctima, la acompañan el consorcio y los afectados van a repercutir siempre sobre el patrimonio de la persona. Entonces, seamos conscientes, hay seguro a terceros que son, verá, que tampoco tenemos que gastarnos una gran cantidad, pero por favor asegúnen los vehículos porque es una garantía tanto para si sucede algo como para la persona que lleve, el conductor que lleve el vehículo, por lo que se acabe, ya digo que es responsabilidad del titular del vehículo. Un aspecto que si bien de manera directa no es competencia de la Jefatura Provincial de Tráfico, sí que se establece un control como es el del estado de las carreteras. Se elaboran informes constantemente, no solamente por parte de la Jefatura de Tráfico, también la agrupación de tráfico de aguas en civil cuando observa, bueno, pues deterioro de señalización o muchas veces necesaria poda, los márgenes de las vías, hay que limpiarlo, etcétera, etcétera. Bueno, pues cualquier elemento que ponga en peligro o que sea motivo para vigilar la seguridad vial de la vía se hace un informe por parte de la Jefatura y por supuesto si algún ciudadano tiene algo que decir al respecto pues por supuesto que se atiende, se manda a un funcionario que observe la zona y que haga un estudio de la vía en sí. La Delegación Municipal de Mujeres se ha hecho eco de una iniciativa del enólogo Chano Aragón y bajo la coordinación de Destino Chiclana ha organizado una jornada de formación que con el título de Explorando otros yacimientos de empleo se ha desarrollado en la bodega Manuel Aragón. Se trata de una actividad en la que han participado un total de 15 mujeres que han podido conocer de primera mano los diferentes oficios y labores que giran en torno al vino. Una experiencia que les ha servido para conocer un sector tan estrechamente ligado a Chiclana como es el vitivenícola y así continuar formándose e incrementando sus posibilidades de inserción laboral. La iniciativa pues de la mano de Chano que tan generosamente de verdad y amablemente nos ha ofrecido a la delegación de mujer la posibilidad de traer a mujeres para explorar como decimos nosotros otros nuevos nichos de empleo que es ofrecer también a las mujeres el conocimiento necesario para saber qué se hace en las bodegas y ofrecer también esa posibilidad de nueva empleabilidad para todas ellas en todo el trabajo que se hace desde el nacimiento de las cepas como él nos ha explicado desde todo eso hasta llegar aquí a la bodega todo el ciclo que tiene el mosto la uva y el vino en definitiva y bueno pues agradecer de verdad también a Destino Chiclana que ha hecho la posibilidad y ha permitido que también tengamos aquí a las mujeres también a Paco Flor que también nos ha cedido también un pequeño aperitivo para esta jornada de trabajo de formación y en definitiva también de convivencia y a Novo Bus que también nos ha facilitado la posibilidad de poder llegar hasta aquí por su parte el enólogo Chano Aragón ha indicado que es muy gratificante tener la visita de este grupo de mujeres para mostrar la cultura del vino y todo lo que está relacionado con el mundo vitivinícola desde las viñas a cómo se elaboran los vinos ha agradecido a Mila y a la delegada de Mujer la iniciativa porque es un orgullo que el 50% de la plantilla esté formada por mujeres trabajando en labores como embotellado catas visitas venencia o compras según ha expresado el gerente de la bodega Manuel Aragón para mí ha sido muy gratificante esta visita que hemos tenido de un grupo de mujeres y mostrarles lo que es la cultura del vino y las posibilidades que hay dentro de lo que es el mundo vitivinícola le hemos enseñado lo que es la viña que como se elabora después los vinos y no me puedo bueno agradecerle a ella y a Mila que son dos máquinas en esto y lo que le gusta ayudar a todo el mundo a las personas y demás y decir que esto no es un coto cerrado lo que es las bodegas y yo estoy muy orgulloso de que el 50% de nuestra plantilla pues sea mujeres mujeres que están trabajando con el vino embotellando incluso dan catas visitas y hay muchas algunas profesiones como es la de venenciador que es bastante importante como es la de sumelier como es organizar las compras en un economato de vinos por las categorías por las zonas y cosas de este tipo y yo lo he pasado muy bien porque además es una de las cosas que me gusta y transmitir la cultura nuestra cultura además es muy fácil porque como hemos nacido en el país el número uno de vino pues ya los pueden asimilar muy bien en concreto las participantes han tomado parte en una jornada de carácter teórico práctico pues a la formación teórica se ha unido el conocimiento adquirido a través de una visita guiada de la mano de Chano Aragón por cada uno de los departamentos de la bodega y los distintos procedimientos que allí se llevan a cabo asimismo los asistentes han mantenido un encuentro con mujeres que trabajan en las instalaciones y que les han trasladado su experiencia diaria de trabajo la agencia tributaria prevé ingresar 13.400 millones de euros en la campaña de renta y patrimonio 2021 un 10,8% más respecto al ejercicio anterior el saldo de la campaña según nuestros cálculos será positivo 2.278 millones como consecuencia de un incremento de las declaraciones con resultado de ingresar que estimamos que proporcionarán 13.400 millones de euros mientras que el importe a devolver subirá un 5,8% el saldo global de las declaraciones a devolver alcanzará la cifra de 11.122 millones de euros así lo han asegurado durante la rueda de prensa de presentación de la campaña de la renta 2021 donde también se ha puesto el foco en las criptomonedas preferimos enviarle avisos y todavía no estamos en condiciones de convertir eso en datos fiscales además han actualizado el número de órdenes de pago para anticipos a gasolineras 3.600 solicitudes por un importe que estará en torno a 220 millones según han adelantado está previsto que en la campaña se presenten un total de 21.921.000 declaraciones un 0,9% más que el año anterior la consejera de igualdad políticas sociales y conciliación de la junta rocio ruiz ha presentado la campaña prima no te calles para la sensibilización y prevención de la violencia de género en las mujeres de etnia gitana especialmente entre las chicas más jóvenes en vísperas de la celebración del día internacional del pueblo gitano que se conmemora el 8 de abril ruiz ha subrayado que en el caso de las mujeres de etnia gitana que son víctimas de violencia de género confluyen circunstancias especialmente complejas que hacen a este colectivo más vulnerable por ejemplo las mujeres gitanas víctimas de violencia machista rara vez hacen utilización de los distintos recursos tanto sociales como judiciales de los que dispone la administración para afrontar esta situación por miedo al rechazo o ruptura con su comunidad esta acción dirigida a la población andaluza de 16 a 24 años y al alumnado de primaria y secundaria cuenta con las colaboraciones de Camira y Facali dos de las federaciones de mujeres gitanas más reconocidas en España la campaña está compuesta por cinco vídeos en el que diferentes chicas jóvenes gitanas relatan episodios de violencia de género con el objetivo de desmentir algunos mitos como que el control o los celos son una muestra de amor así como materiales que se difundirán a través de Facebook Instagram YouTube y TikTok la máxima responsable de las políticas de igualdad ha señalado que esta actuación financiada con fondos del pacto de estado contra la violencia de género impulsada por la dirección general de servicios sociales se complementa con la realización de cinco talleres en centros educativos con una elevada proporción de alumnado gitano y además se desarrollará una formación específica para personas formadoras y docentes donde se les dotará de herramientas para gestionar este tipo de casos así como para enfocar adecuadamente la violencia de género en el contexto educativo precisamente Rocio Ruiz ha tenido la oportunidad de visitar uno de los talleres impartidos en el Instituto Francisco Romero Vargas de Jerez El Cádiz Club de Fútbol ha anunciado que va a presentar recurso a la orden ministerial publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado por el que el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado la modificación sustancial puntual de la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de la Bahía de Cádiz que adscribe los terrenos del polígono industrial del trocadero donde se incluye los terrenos de Delfi Cabe recordar que el pasado 25 de marzo el Cádiz Club de Fútbol anunció que había impulsado en las últimas fechas la creación de un fondo de inversión que había adquirido los terrenos de Delfi en Puerto Real mediante una subasta para la creación de una ciudad tecnológica del deporte así el equipo amarillo ha afirmado que la entidad ha sido conocedora en todo momento de la situación en la que se encontraban los terrenos de Delfi desde hace 15 años y una vez publicada la orden en el BOE está preparando el pertinente recurso ante la orden ministerial han asegurado desde la entidad cadista que no va a participar en ninguna disputa ni polémica sobre el uso de los terrenos ya que solo se ha buscado y se seguirá buscando servir de eje integrador y locomotor de la industria en la provincia para la creación de tejido industrial y de empleo finalmente han afirmado que Sportex City continúa adelante con su hoja de ruta prevista para el desarrollo de este proyecto industrial de carácter tecnológico deportivo e innovador El Ayuntamiento de Chiclana a través de la Delegación de Educación ha puesto en marcha la iniciativa la limpieza de los espacios naturales parques, playas zonas verdes como forma de sensibilización ciudadana sobre el cuidado del entorno según el Delegado de Educación José Alberto Cruz esta actividad se celebrará este sábado a las 11 de la mañana y las personas participantes realizarán una recogida de basura por los pinares anexos a la playa concretamente los existentes entre la primera pista de la playa de la Barrosa y Santipetri se trata de la propuesta estrella de este año dentro del programa Educar en Participación compartida por los colegios Santipetri el trovador y Nuestra Señora de los Remedios y por el Instituto Ciudad de Hércules un total de 24 menores tomarán parte en esta iniciativa pertenecientes a diversos centros educativos de primaria y secundaria como son Instituto Poeta García Gutiérrez Instituto La Pedrera Blanca Instituto Pablo Ruiz Picasso Huerta del Rosario Fernando Quiñones Las Halles San José Colegio San Agustín Colegio Trovador y Colegio Alameda hay que recordar que el programa Educar en Participación se inicia en el curso 2011-2012 cumpliéndose 10 años este curso escolar a lo largo de estos años el alumnado del programa ha realizado diferentes propuestas estrella como la colaboración desde sus centros educativos en la campaña de recogida de alimentos la bicifestación una manifestación en bici para reivindicar el uso de la bicicleta y el no motor y en esta ocasión la recogida de basuraleza El prioste de la hermandad del amor de Rota Sergio Lainez ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía se involucre en el pueblo donde ha nacido y ha crecido y no se vayan a cargar pasos a ciudades más grandes porque terminarán perdiéndose las estaciones de penitencia de los municipios pequeños lamentando que si no encuentran una cuadrilla de costaleros para el próximo lunes santo no podrán salir en procesión Lainez asegura que esto es un problema a nivel andaluz y que en el caso de Rota mucha gente se va a cargar a Sevilla o a Jerez la hermandad busca contra reloj una cuadrilla para el santísimo cristo del amor ya que aunque la cuadrilla para el paso de la virgen está completa no pasa lo mismo con el cristo y como este es el titular de la hermandad sin cuadrilla para sacarlo se verían obligados a suspender la estación de penitencia ya no es aquí a nivel de la villa sino a nivel andaluz que se involucren en el pueblo donde han crecido donde han nacido donde sus padres han salido en sus hermandades que no se vayan por ejemplo aquí en Rota hay mucha gente que van a Jerez que van a Sevilla a cargar y a la vista está que luego no tienen costaleros las hermandades de su pueblo y al final terminará perdiéndose las estaciones de penitencia de los pueblos y no se quedarán solo que son los pueblos grandes bueno la ciudad como Sevilla y Málaga y al final perderemos esta tradición andaluza tan bonita y es una pena pues bueno al ser titular de la hermandad el Santísimo Cristo del Amor pues nos tendríamos que ver obligados a no salir aún así teniendo la cuadrilla completa para el paso virgen nos veríamos obligados a no salir porque si el titular no sale nos salimos a aceptación de penitencia el alcalde de Chiclana José Mario Román ha visitado la parroquia de San Juan Bautista y la Plaza Mayor para comprobar in situ los trabajos de preparación de la Semana Santa de Chiclana que comienza este próximo domingo en una visita en la que ha estado acompañado por los tenientes de alcalde José Manuel Vera y Pepa Vela así como los representantes del Consejo Local de Hermandades y Cofradías entre ellos su presidente Antonio González el regidor chiclanero ha visitado el paso de la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón María Santísima de la Misericordia y Nuestra Señora del Pilar que el procesión hará por primera vez el lunes santo así como las labores de preparación de la estación de penitencia en la Plaza Mayor digamos que lo que supone que salga el perdón es un buen reflejo un poco de los últimos años que hemos vivido en Chiclana o sea 22 años de los chiquillos de los niños del mayorazo saliendo si no recuerdo más eran los sábados ¿no? los sábados por allí por la barriada ¿no? y que eso evolucionando año 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 nos haya llevado a estar aquí en la Iglesia Mayor para que el lunes santo salgáis en procesión pues ilustra muy bien todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en Chiclana en cuanto a la Semana Santa una consolidación donde se han incorporado otros pasos también y en donde desde lo que éramos pues tenemos una Semana Santa muy consolidada yo creo que con un equipo humano casi casi como nunca muy importante muy firme y muy amplio González ha manifestado que ya está todo prácticamente listo y preparado para que el domingo se abren las puertas de la Capilla de la Salle para que Cristo Rey inicie una nueva Semana Santa les decía anteriormente que estar en los templos y ver los pasos ya montados parece que no se lo cree uno está uno todavía a 100% hasta que no lo veamos en la calle el año pasado precisamente el palio de Medinacelo y podemos verlo completamente montado para aquellas reflexiones que tuvimos pero no es lo mismo no es lo mismo sabiendo que ya está un perdaño por debajo y que ya si Dios quiere en una semana estará en la calle pues así mismo con la Hermandad del Perdón el próximo lunes santo fue elegida canónicamente en el año 2019 tenía que haber hecho su primera estación de evidencia el año 2020 no pudo ser el año 2021 tampoco pudo ser pero no vamos a no vamos a pensar para atrás vamos a pensar en el futuro ya creo que hemos hablado suficientemente bastante y mucho de todo lo pasado creo que nos toca hablar al futuro al frente una de las principales novedades de este 2022 será la incorporación de la confradía del perdón que procesionará por primera vez si el tiempo lo permite el próximo lunes santo también la ampliación de la carrera oficial o la calle constitución donde se están instalando estos días los palcos y que contará con el palco de autoridades junto al ayuntamiento además de la calle la plaza y la plaza mayor el recorrido de la carrera oficial también incluye esta céntrica calle de la ciudad y con el objetivo de preservar la salud de los costaleros que cargarán los pasos el ayuntamiento de Chiclán ha entregado al consejo más de 2.000 mascarillas que han sido repartidas entre las hermandades y cofradías asimismo se realizarán test de antígenos a todos los costaleros antes de cada salida profesional auto 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 Gracias por ver el video.